¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos de nueva cuenta a estas señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Este es el programa Causa y Efecto, espacio dedicado al análisis periodístico de varios de los temas que se vienen publicando, que se van generando al día a día y que nosotros en diferentes espacios los sí conocemos, pero también sometemos a la revisión. Irene Elicona, ¿cómo estás? Bien, Memo. Gracias por de nueva cuenta acompañarnos. Leonardo Baladez, ¿cómo te va? Bien, Memo. Saludos cordiales a nuestro auditorio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, muchos, muchos, muchos son los temas. Hemos dejado en el primer programa algunos introductorios, terminaron las pre-campañas, estamos próximos a las campañas, hay una veda, ¿no? Se supone que no deberán aparecer, cuando menos los que están postulados a la presidencia de la República. Pero en todo este contexto y a propósito de ese silencio que el INE les dice hay que tener... Respetar. Bueno, lo cierto es que también hay que observar cómo llegan los partidos políticos, ¿no? A esta contienda. Partidos políticos que han tenido que acomodarse a las circunstancias. Vemos a un movimiento de regeneración nacional morena, quizá, no digo que ya, creídos de que ya las tienen todas hechas, haciendo alianzas con impensables, llevando a candidatos que uno levanta la ceja y más, ¿no? Algunos pegan el grito en el cielo. Hay esas diferencias ahora entre el verde y el PRI, ¿no? El caso, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? En el mismo estado de Morelos hay un rompimiento. Rompimientos de nueva alianza con el PRI también. Acción Nacional que se suma con PRD, PRD que se ve también mermado y que se suman a otras campañas. Movimiento Ciudadano que creo que al parecer es el único que va ahí más o menos, pues, a mí que no me da mucho el sol. Y todo esto, la verdad, desde que no sé si a la gente, pues, le llega a comunicar algo. Si a ellos les representa el que, ¿por qué partido? ¿Será por el partido o por el candidato? Claro. ¿Por quién van a votar? Pues, sí, Memo, es muy cierto lo que dices porque no hay una definición. Entonces, todo esto, ¿qué te hace pensar que en el interior de las filas de determinado partido, el que me digas, como que no hay esa consistencia, esa claridad? Entonces, ese tipo de circunstancias a la gente le causa incertidumbre. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, a final de cuentas, te digo, volver a trabajar sobre lo que va a ser importante, ¿no? Las propuestas concretas para que la gente, pues, vaya afinando su rumbo para ver a dónde va a perfilar finalmente su voto. Porque lo que se percibe es que con tanto cambio interno y movimiento de una fuerza a otra, pues, pareciera que nada más lo único que les importa es irse a la fuerza que a lo mejor les va a prometer algo, ¿no? Aunque a lo mejor no se dé y a lo mejor no gane ese partido por el que se muevan, pero todo eso, políticamente hablando y aterrizándolo en los temas de interés para las personas que vienen a hacer nuevamente oportunidades de trabajo, seguridad social, la inseguridad tan grande que se percibe a todos los niveles que está permeando al país. Pues, eso es lo que realmente interesa, ¿no? Que ellos lo concreten para que la gente diga, ah, bueno, pues, tal y cual partido me ofreste esto, mientras los otros a lo mejor ni siquiera tienen bien a bien qué es lo que quieren. Sí, porque para probar o experimentar otra vez, digo, ya ha habido casos en todo el país, creo, de quienes llegan a postular desde la actriz, desde el futbolista, desde incluso colegas periodistas, ¿no? Que han sido también postulados en todo esto y que, pues, la gente con tal de ver o optar por la diferencia del político tradicional, pues, se lleva una sorpresa y que ahora, ¿para dónde volteo, no? Que quizá es algo de lo que también habría que observar. Y no me refiero tan solo en el caso de presidencias municipales o gubernaturas, digo, en la misma Cámara, ¿no? Ha habido estos casos que pasan, pues, de noche y seguramente ustedes que tienen ese pulso lo pueden constatar. El pensamiento que se da al interior de la Cámara de Diputados, hablo del pensamiento que se da entre los periodistas, que solemos reunirnos ahí 20, 30 periodistas de diferentes medios de comunicación, en la Cámara de Diputados es más propia para el comentario, porque ese es un corralito donde nos establecimos, además de la sala de prensa. En el Senado de la República no, porque como todo se da en el patio del federalismo, anda uno muy desperdigado. Aún así, hay comentario. Primero, habría que reconocer la labor de Lorenzo Córdoba Vianelo, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Obviamente que tiene ramificaciones en todos y cada uno de los estados de la República. ¿Por qué? Porque ha sido muy preciso. La veda no es una prohibición ni un coto a la libertad de expresión. ¿Qué ocurre entonces? Que todo candidato, sea presidencial, gobernador, legislador, a quien se le entreviste en los medios de comunicación, o que participe en alguna manifestación pública, no debe abrogarse el título de candidato o de que voten por mí, o invitar a que voten por él o por su fórmula. De lo demás, bien pueden hablar de los problemas que, como lo ha dicho Irene, son los que laceran a nuestra comunidad. La seguridad, a la que hace su referencia, que ha permeado en todos los estados de la República. La seguridad, el robo, el asalto, la Ciudad de México se está convirtiendo en una tierra de nadie. Y la Megalópolis, digo, finalmente esto se expande, ¿no? Cuidado. Guerrero, no escapa. Nuestro amigo Bodio Velázquez Aguirre, que estaba muy seguro de ser reelecto, candidato a presidente municipal de Acapulco, parece que no lo logró. Y no lo logra no porque no haya desarrollo o una buena chamba, sino porque la inseguridad es algo que ha pegado. Le ha pegado más a Acapulco. A Veracruz, el actual presidente, Miguel Ángel Llunes Linares. El gobernador. Gobernador. Él quisiera ser presidente. Sí, 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 uno de los suspirantes. Bueno, sí, él, además tiene su corazóncito y sus hijos para que lo apoyen. Él, lo que está sacando es que lamentablemente, ahora sí dijera la viejita, válgame Dios, los malandros estaban incrustados en la administración, eso dice él, del antecesor, en los cargos que se supone debería tener la policía para cuidar, vigilar y proteger. Es a los que está ahorita persiguiendo. En el caso de Chihuahua, nuestro amigo Javier Corral, de quien hemos mencionado tantas veces, tuvo que salir a la calle por dos razones. Primero, la corrupción interior que se da con, según él. Lo que le heredó César. Con Duarte, César Duarte, y el peligro que representa una ciudad, un estado que ya estaba tranquilo y que ahora, yo no sé si sea mano negra, yo no sé qué está pasando, pero le quieren poner piedridas en el camino a Javier y ha crecido la violencia. Vamos a dejarla ahí, vamos a la pausa, lo retomamos, porque sí hay que, creo, darle el espacio que pasa en los estados, estados como estos que son clave y que serán clave, creo, para las elecciones de este año. Y a usted le pido, por favor, que no le cambie. Vamos a los mensajes y en breve estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto. Ya comentabas lo que ocurre en Guerrero. Guerrero, yo digo Guerrero en general, desde Héctor Astudillo, que tiene un reto muy importante, un desafío por ser uno de las entidades con mayor índice, creo, de violencia. Pero lo mismo está pasando en Veracruz, citabas el caso de Yunes. Si bien Corral, en Chihuahua, los temas son de recursos, son de combate a la corrupción, no deja de estar fuera de este escenario, pero el Estado de México, la misma Ciudad de México, Morelos, por supuesto, y Puebla recientemente, que muchos ahí jalaron los reflectores con el asunto de los feminicidios, de estas jovencitas, ¿no?, que también fueron víctimas de esta situación. Bueno, esto cómo va a influir, ¿no?, cómo va a influir en la campaña y sobre todo en el número de votos. Digo, estados muy importantes que para muchos de los partidos significan ese capital, ese voto duro que no sabemos si en verdad sigue estando en esa circunstancia, si es de verdad dudo o ya se fragmentó. Claro. En ese caso tendrían que ponerse, ya una vez que sean los candidatos formales de las diferentes fuerzas políticas, habría que pensar en darle ese peso específico y esa seriedad, ¿no?, para con el electorado y qué es lo que se quiere, porque lo que se percibe ahorita es temor, temor de lo que ya está pasando y de lo que pueda suceder, porque, por ejemplo, en el caso de aquel que inviten a contender por cierta fuerza política, pues estaría pensando que en su integridad antes que otra cosa, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos van ahorita? Como entre cinco o seis candidatos de diferentes partidos políticos que han sido víctimas. Yo creo que ya está la docena, ¿no?, más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque estás oyendo semana por semana. Sí, 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 sí. Sea un cargo mayor, sea un cargo menor, finalmente son gente vinculada a la política, ¿no? Entonces, de ahí también viene el si acepto o no. Digo, que ya estamos en tiempos de que ya están los partidos con quienes van a ser, pero sí creo el temor en que en la campaña, ¿qué me va a pasar? Exacto. ¿Cuál es la seguridad? Digo, ya el Bronco, por ejemplo, Independiente, dijo, yo no quiero que me pongan elementos federales, ¿no?, yo puedo con lo que traigo, pero en verdad, en verdad, estamos tan seguros de que ellos van a contar con esa protección. Para el caso de Ricardo Anaya, va por un partido fuerte. El partido de la Revolución Democrática, que ya tiene sus horas de vuelo. Va por un partido que tiene arraigo, para bien o para mal, que es el Partido del Trabajo. Sí. No, 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 ese es el de... Es Partido de Acción Nacional. Movimiento Ciudadano. Es Movimiento Ciudadano. Cada uno de los candidatos tiene su propio conocimiento de su terreno. Yo creo que los del PRI no tienen gran problema en cuanto a seguridad. No me quiero referir, desde luego, ni a Ruiz Macien, ni a Colosio. Hablamos del momento actual. ¿Por qué? Porque el PRI, su trascendencia de los años, le ha dado un lugar en cada colonia, en cada lugar. Tiene su base dura, como dirías tú, su... ¿Su voto duro? Su voto duro. En el caso del joven Anaya, pues a mí me cae bien. Yo no sé a ustedes cómo les caiga, pero por lo menos creo, y además coincido, en que mucha gente dice que los jóvenes se identifican mucho con él. No sé por qué, pero bueno, yo lo oigo. Y debo decir que tengo un hijo de 17 y otro de 19, que van a votar a mi hija Sofía, claro, y mi hija Monserrat. No, ya tienen definidas. No, bueno, Sofía, más que nadie, Monserrat que empezará tan bien. Para el caso de, ahora, ¿cómo le dicen el joven Ruco? ¿Chavo Ruco o cómo? A Manuelovich. Manuelovich. Qué buen sentido del humor trae en estos días, por cierto. Yo creo que los candidatos conocidos no tendrían tanto peligro, pero cuando López Obrador empieza a tirar sus redes al narco, al narcomenudeo, a la mafia, no a la mafia del poder, no, hablo de perdonavidas o de indultos, pues yo creo que es una forma de ser simpático y de que no lo toquen en los lugares donde es peligroso. Dante Delgado conoce las tripas del sistema penitenciario, lo ha vivido, y es uno de los consejeros del joven Dante. Y para el caso del bronco, pues bueno, pues si conoce Topo Chico y sabe de qué lado mastica la iguana, sabe por qué dice que no quiere seguridad. Yo creo que la seguridad viene para aquellos candidatos, más que nada presidentes municipales de estados, debo decirlo, como Guerrero, como Morelos, como Nayarit, el Estado de México, este precandidato priista que cae en Guautitlán, Nizcali, que tiene el nombre famoso de Francisco Rojas, pero este es San Román. Yo creo que, como dijera el líder de Morena, hay que aprender a cuidarse solos. ¿Por qué? ¿A dónde te metes? Debo dar un dato histórico. Todos los que opinaron después, no antes, coincidieron en que haber llevado a Luis Donaldo Colosio a Lomas Taurinas fue un error total de logística por donde quiera que se le quiera ver. Es un tema que hay que tener, sí, yo creo que en estas semanas, de alguna manera, en un lugar en el que no se olvide, ¿no? Que es fundamental, pero que tampoco genere una situación extrema de que ya todo el mundo trae, y ahora con los drones, y ahora con vigilancia hasta satelital, ¿no? Que los buscan en todo esto. Y esto, después de la pausa, yo les preguntaría a ustedes, campañas, pre-campañas y demás, ¿cómo está impactando en otras áreas? Por ejemplo, en el trabajo legislativo, ¿no? ¿Quiénes en verdad ahorita van a tomar decisiones ya en la última recta de reformas, de temas que aún se han quedado ahí en la congeladora, que no sé si en mucho o en poco pueden ayudar a cambiar el rumbo del país? Pero todo esto después de los mensajes, por eso le invito a que continúe con nosotros aquí en Causa y Efecto, también le vamos a dar nuestros contactos, redes sociales, donde puede saber más de lo que hacemos. Irene Enlicona, Leonardo Valadez, servidor Guillermo Correa. Estamos de vuelta. Bueno, y ya en este último bloque de Causa y Efecto, compañeros, yo creo que sí hay que tratar qué pasa en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, obviamente los congresos locales, no digo que se cuecen aparte, pero sí es una dinámica diferente. Pero qué pasa, ¿no? Muchos de sus integrantes hoy han dejado ya sus suplentes, no sé qué tanta preparación tengan quienes ahí se quedan, pero varios son los temas que se quedan todavía sujetos a una discusión, a una aprobación. ¿Qué tanto esto influirá precisamente a lo que estaremos por bien hecho? El tercer año de la legislatura, cualquiera que ésta sea, suele ser uno de los años más descansados para los legisladores. En este tercer año, los 500 diputados que entraron en el primer momento de la legislatura, 63. En este tercer año, quinto, sexto, para efecto del Senado de la República, que es de seis años, muchos de los senadores que entraron ya no están. Llegaron sus suplentes, y los suplentes son los que están cubriendo espacios. Ahora, en este momento, creo que unos seis o ocho suplentes han pedido permiso en el Senado de la República para ir a buscar otros escaños, pero ya no hay quien los cubra, ya están ocupados. En el caso de la Cámara de Diputados suele ocurrir exactamente lo mismo. Hay leyes que son de uso corriente, notificaciones, atención a eventos importantes. Ejemplo, se pueden aventar una mañana muy a gusto platicando, criticando que si está calvo Trump, que si no está calvo Trump, que si fulano, perengano. Ya en este momento es más relax. Debería ocurrir lo mismo con el presidente de la República, que en otros tiempos solía darle espacio al candidato, en este caso al candidato oficial. Pero hablemos de los candidatos que tienen necesidad de expresar sus situaciones partidistas. No está ocurriendo tal en el caso de la presidencia. El presidente en turno anda muy activo. En el Senado de la República hay una agenda legislativa del Partido de Acción Nacional y sus nuevos aliados. Hay una agenda legislativa del PRI y sus aliados. Hay una agenda legislativa que es curiosa. Sería contrarreforma, la de Morena, con efecto de las leyes que aprobó el Congreso en estos periodos, que es la de educación, la de energía, la fiscal y otras. La del trabajo creo que también. Sin embargo, creo que vamos a tener, salvo los temas que son coyunturales que tienen que darse, atenderse, va a ser un año tranquilo, un periodo legislativo tranquilo. ¿Pero va a influir o no para el proceso? Pienso que no influiría porque ya no están tan abocados en realmente sacar todos los pendientes, sino nada más están en ese, como dices, compás de espera. Ya lo que venga será ganancia. Y los que se vayan a ir todavía. Exacto. Entonces, pero, entonces aquí habría que preguntarse qué tanto compromiso tienen o deberían de tener los diputados, los senadores o sus suplentes. ¿En qué sentido? Cuando van a ser las candidaturas para estos peldaños, para estas posiciones, todo mundo se rasga las vestiduras, ¿no? Para ocuparlo. Tanto el titular como el suplente. Y llega un momento en que que yo me voy, yo titular me voy porque voy a contender por la presidencia de mi pueblo y que por la gobernatura y todo. Ya no hay seriedad. Entonces, ¿qué tanta seriedad hay para aterrizar? No que iban a representar al pueblo, no que hay cosas pendientes. Y habría que hacer otro análisis, ¿qué tanto se elegir en esos tres años? A lo mejor se elegir el 50% de todas las 500, 200, las que puedan ser, pues, sean temas de primer orden, fundamentales o sean, no sé, modificaciones a leyes secundarias, a reglamentos, a propuestas de iniciativas. Nombramientos que requieren la aprobación del Congreso. Exacto. Entonces habría que ver qué tanto compromiso hay, tanto de titulares como suplentes, ¿no? Pero siento que, como dice Leonardo, ya se la llevan más tranquilita, cuando al contrario, aunque fueran las menos, pero entonces, si nos falta este tiempo, pues, vamos a meterle energía. Y es que no sé si están perdiendo de vista que con la contienda que está por llevarse a cabo, la conformación de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, será, pues, muy diferente, ¿no? Digo, quizá el PRI ya no tenga esa amplia mayoría, o el PAN ya no será la segunda fuerza, el PRD recuperará, no lo sabemos, además de los nuevos partidos. ¿Para la siguiente legislatura? Sí, por supuesto. Sí, sí estará alguien visualizando, porque quien llega a la presidencia, seguramente no va a llegar, como en otros tiempos, con una cámara a su favor. Como monolítica. Sí, sino tendrá que negociarlo con eso. Mira, lo triste en todo caso es de que en el interior de las cámaras se empiezan a hacer las ya, creo que ya famosas alianzas, ¿no? Pero no nos unimos para aterrizar algo que va a ser del bien común. Nos unimos en esas alianzas por mis intereses y simplemente para que tú, que eres mi contrario, no quedes. Y qué triste, que es triste porque se supone que están representando a la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y en esto, yo en el anterior bloque comentaba, ¿quiénes nos estarán representando? ¿No es la gran interrogante? ¿Será un servidor público de carrera? ¿Alguien que conoce el asunto legislativo? ¿O será un improvisado, y lo digo improvisado en esa alidez, aunque tenga una formación, no sé, empresarial, o académica, o artística, no? O sea, ¿con qué sorpresa nos van a salir ahora, no? Mira, estamos en el estado de Morelos. Como decía mi abuelita, no me talles el hocico. Aquí ocurre un fenómeno interesante con un personaje de la política local, que no era local, por cierto, y que ha causado muchas discusiones en la propia Cámara de Diputados, una compañera periodista amiga mía que maneja una revista de las de papel, decía, ¿cómo va a llegar fulano de tal, de Cuernavaca, si el señor es un golpeador? Dice, yo no sé de eso, yo me dedico a la crónica parlamentaria. Dice, no, Leonardo, pero deberías ponerte en el lugar de las mujeres. Dice, yo sí lo conozco, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y luego dice, a la vuelta de la esquina, el otro dice, pues si no sabe ni hablar. Dice yo, bueno, pero la ley no dice que sepa no no hablar. La ley tiene unas características en donde nos hace a todos iguales para acceder a un puesto de elección popular. Han habido artistas importantes en el Congreso, han habido gente de nombre. Sí que hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero yo creo que los partidos políticos deberían ser más cuidadosos en vez de llevar a un, antes era veretriz mujer, ahora son hombres que se desnudan en espectáculos públicos y que son presentados como candidatos. Yo no tengo nada en contra de ellos y no deberían ni mencionarlo, pero es el tema. El tema es en el momento de legislar, de analizar una problemática laboral, el salario de los trabajadores no alcanza, vamos a modificar el 123, vamos a ver cómo está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿por qué sigue siendo manejada por un mismo anciano que tiene 60 años desde Fidel Velázquez, dando el 3, 4% de aumento salarial cuando la vida ha crecido 100 o 100%. Sí, no, no, no. Entonces requiere talento que permita, sensibilidad social, que permita saber cuáles son los problemas reales de este país y como tal, poner candidatos ad hoc. Ya nos vamos, Irene, recuérdanos por favor, ¿dónde te pueden leer? En www.por.com y en mexicampo.com. Muy bien. Leonardo. En expresionesarte.com.mx y pues la de siempre hombresdelpoder.com, la columna es la misma, causa y efecto. Bueno, y seguramente usted lo sabe, estoy en el Twitter y en el Facebook, también como Guillermo A. Correa Gómez. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Irene, gracias Leonardo. Gracias Memo. Y continuamos con más aquí en estos espacios de los medios públicos, la próxima semana una cita aquí en este espacio de causa y efecto, espacio dedicado al análisis periodístico de toda la agenda nacional y estatal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!